Bueno, hoy estamos acá con parte de lo que es la dirigencia de la unidad, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, todos los partidos en toda la Gran Caracas y en todo el país. Hoy estamos realizando una jornada de calle agradeciéndole a toda Venezuela la confianza que han depositado en nosotros para dirigir los próximos días y los próximos años de lo que es el poder legislativo de nuestro país. Como lo hemos dicho y siempre lo hemos repetido, nosotros queremos llegar y vamos a llegar en este próximo enero a la Asamblea Nacional a trabajar en leyes para nuestro pueblo, para que esas personas que han recibido una casa de misión vivienda pero que no han tenido su adjudicación puedan tener el título de propiedad, no que estén prestados en una casa, sino que tengan la propiedad de su hogar, para que todas las misiones que se han vuelto burocráticas con este gobierno sean de verdad a la orden de todos los vecinos y a la orden de los ciudadanos. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional para crear una ley de producción nacional, una ley donde se produzca aquí en Venezuela, lo cual generará empresas, generará empleo y generará que nuestros anaqueles en los supermercados puedan volver a tener los alimentos. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional no a discutir de política, no a seguir hablando de política, vamos a llegar a resolver los problemas de los venezolanos, a revisar la ley de universidades para ver cómo se están dando esos cupos, a revisar la ley de educación, a revisar la ley de misiones. Vamos a llegar a la Asamblea Nacional para buscar la calidad de vida de los venezolanos. Es por eso que hoy agradecemos a toda Venezuela esta confianza. Son 112 diputados, de entre los cuales están los tres diputados indígenas. Se escogen tres diputados indígenas en Venezuela y los tres diputados indígenas han ganado por la fuerza de la unidad. Nosotros queremos agradecer toda esa unidad que hubo en Venezuela y no los vamos a defraudar. Son más del 65% que llevamos a la Asamblea Nacional. Es decir, vamos a ir a unir a los venezolanos. Se acabó la confrontación, Venezuela. Se acabó el odio entre unos y otros. Se acabó estar discutiendo entre familiares porque estamos en un color o en otro color. Llegó la Venezuela de la unidad. Podemos pensar distinto. Podemos ser aliados de algún partido o de otro. Pero ante todo somos venezolanos que queremos vivir mejor. Y es por eso que nosotros hoy estamos acá como en toda Venezuela diciendo a la Venezuela que sí podíamos conseguir una Venezuela mejor. Que sí podíamos conseguir una Venezuela de progreso y de futuro. Y a partir de este enero la vamos a construir. Pero necesitamos de todos ustedes. Necesitamos de todos los venezolanos. Este 6 de diciembre no ganaron los partidos políticos. Este 6 de diciembre no ganaron unos diputados. Este 6 de diciembre los héroes fueron los que fuimos a votar. Porque ante las adversidades de algunos que decían que el voto no era la herramienta. Porque ante toda la calumnia de este gobierno, el voto como herramienta válida y constitucional de los venezolanos es lo que nos ha podido sacar adelante. Y ese voto habló muy claro. Ese voto votó contra la división. Contra la división de la familia de los venezolanos. Votó por la unidad. Por la unidad de todos los venezolanos. Y eso es lo que queremos llevar nosotros a la Asamblea Nacional. Es por eso que hoy acá convocamos a todos los venezolanos. A toda la familia venezolana. Quienes votaron por la unidad y quienes no. No, es momento de ser una sola Venezuela. Es momento de entender que Lampa no pregunta de qué color eres. Que llega y atraca y punto. Es momento de entender que para enfrentar la inseguridad tenemos que estar todos juntos. Es momento de entender que para que nuestros hospitales puedan tener todos los medicamentos y todo lo que es su infraestructura debemos estar todos juntos. Es momento de entender que para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos puedan crecer en una Venezuela de progreso todos tenemos que dar nuestro brazo a torcer y crear una Venezuela unida para seguir progresando. Es por eso que este próximo domingo, 13 de diciembre a una semana de esa gesta heroica convocamos a un gran concierto de celebración en la Plaza Abrión de Chacaito a las 2 de la tarde. Nos estarán acompañando Caramelos de Cianuro, Sixto Rey y Víctor Muñoz que ha estado cantando la canción Mi Felicidad que ha estado dando en toda Venezuela porque ha llegado al corazón de todos los venezolanos. Esto será el próximo domingo a las 2 de la tarde domingo 13 de diciembre todos a la Plaza Abrión de Chacaito para que le digamos en una sola voz a todo el mundo que Venezuela logró unirse y va a comenzar a trabajar no en confrontaciones políticas se acabaron las confrontaciones políticas en la Asamblea a la Asamblea llegará trabajo llegarán leyes sociales llegarán leyes para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y eso es lo que vamos a celebrar el próximo 13 de diciembre en la Plaza Abrión de Chacaito. Muchísimas gracias.